Es muy lindo lo que voy a contar, me voy a emocionar. No, porque entonces dice, lo tengo que llevar y lo llevamos, yo iba de la mano así con él caminando al lado de la ambulancia y lo tapaba porque estaba fresco, fue un 19 de julio y entonces él iba con los ojos cerrados y me dicen que no puedo subir a la ambulancia. Y dije, bueno, no importa, sigo con el auto. Y cuando va a subir a la ambulancia, Marcos abrió los ojos, me miró y miró al cielo. Y encuentro a la semana una tarjeta en casa, y ahí lo internaron una semana que se nos podía atrás, terapia intensiva, y ahí encuentro a la semana una tarjeta que decía, amor mío, antes de morir te voy a mirar y voy a mirar al cielo. Todo estaba escrito. Así que la tengo guardada.